Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después, supe que siempre en algún lugar, alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Hola. Capital, gordo. Te sale 40 pesos, media hora, con una participación. Y a 200 metros venía la policía. A matarnos. Yo lo hacía decir. Cuando muera alguna vez, mi cuerpo desaparecerá y la silicona quedará intacta. Yo le quiero un 50% al dueño y un 50% al peor. ¿Para qué voy a pelear con este? ¿Que dónde está explicación agujero? Tengo senos. Me excita eso. Si me echaste algo así, limítenos el costo del viático a la señorita. ¡Suscríbete al canal! Cuando uno mira algo, ya empieza a ver cómo se pierde. Las fotos quieren conservar lo que está a punto de cambiar, de moverse o desaparecer. Uno puede abandonar las habitaciones, las casas, las ciudades, pero jamás puede irse de las fotografías. Detrás de una foto siempre hay una historia. A veces es una historia prohibida. Abel Alexander era dueño de un museo de fotos antiguas. Su pasión había comenzado a descubrir, por casualidad, la historia de su tatarabuelo, un personaje al que la familia había expulsado, del árbol genealógico, al país de las fotos perdidas. No, yo trabajé casi 10 años como fotógrafo sin saber que tenía antepasados fotógrafos. ¿Y cómo lo descubrió? Bueno, pasan los años y yo me empiezo a preocupar por el origen de mi familia. Y entonces, buscando rastros sobre de dónde provenía esta familia europea, doy, primero, bueno, empiezo por la historia de mi papá, por la historia de mi abuelo. Cuando llega mi bisabuelo me encuentro con una gran sorpresa que era fotógrafo. Cuando profundizo un poco más la investigación, descubro que el padre de él era fotógrafo. Y la sorpresa es que descubro, ahí es cuando me empiezo a meter en la historia de la fotografía, descubro que el padre de él había sido no solamente fotógrafo, sino de agarrotipista, y que había empezado a trabajar en este nuevo medio, que fue la fotografía, entre el pelotón de los pioneros. Ahora, ¿usted, Abel, llegó a creer, digamos, que efectivamente hay algo extraño entre su familia y la fotografía, como una especie de destino? No, no tanto de mi familia. Yo creo que esto es un... Si tendríamos que fantasear en este punto, yo diría que hay una especie de mensaje entre mi tatarabuelo y yo. ¿Tiene usted fotos así de su familia? Sí, tengo fotografías que he ido rescatando entre otros familiares. Por ejemplo, este es el cuadro de... Es un cuadro al óleo de mi tatarabuelo. ¿Se parece bastante a usted? Dice la gente que se parece bastante a mí. Y este es un cuadro hecho en Alemania, en 1873, por un artista y un daguerrotipista también alemán, mejor dicho danés, Benny Ben Dixen. La que está al lado es la mujer. Él viene de Alemania, desde Hamburgo, viene escapando porque mató a otro hombre en un duelo a espada, y viene al nuevo mundo con su profesión tan novedosa, se instala en Valparaíso, luego viaja a Copiapó, ahí explota minas de plata, en la misma época en que se había descubierto todo en California, y después se traslada a Mendoza y se casa con esta señora, Rosario Lencinas, y aquí funda una familia. En realidad él era un transhumante, pero digamos, como dicen las señoras, asienta a cabeza cuando se casa con esta mujer, y ahí, bueno, se instala en la ciudad de Mendoza, y es el retratista de la alta sociedad, Kuyana. Estas son tres amigas también disfrazadas de Carnaval, pero esta es una niña muerta, por ejemplo, retratada en el estudio de un fotógrafo, y es la primera y última imagen que tiene la familia de esta criatura. ¿Pero cómo para qué sacaban la foto? Bueno, cuando nace la fotografía, la gente no tenía retrato, la mayoría de la población, toda la población mundial no tenía fotografías. Este es un invento que irrumpe inesperadamente. Entonces, cuando alguien fallecía, la primera reacción de los familiares era ir a buscar un daguerrotipista, ir a buscar un fotógrafo y tomar la última y la primera fotografía. Era la única manera de tener un recuerdo. ¿Y hacían, la ponían como si estuviera viva a la persona? Sí, muchas veces hasta los fotógrafos anunciaban en los diarios de la época que se retrataban a los muertos para que parecieran hasta como vivos. Se coloreaba, inclusive, las mejillas, se coloreaban las flores que acompañaban. Acá hay otra fotografía mortuaria. Esta también es del principio del siglo. ¿Y esta mujer también está muerta? Esta mujer está muerta, sí. ¿Y la gente guardaba la foto así con los ojos cerrados? Sí. ¿Y la mostraban diciendo que estaba durmiendo? A veces hasta eran testimonios familiares que se enviaban a Europa, por ejemplo, para documentar de que esta persona había fallecido. Este es mi tatarabuelo, acá hay unos cuadros donde se exhiben fotografías y el estudio de Tomás está en esta habitación de arriba y acá está la publicidad escrita sobre la pared. Este es el estudio de él en la calle Artes. Hoy es Carlos Pellegrini. Esta es la foto de él. Se me parece, ¿no? Bastante. Ahí viene mi preocupación. ¿Cuál? Somos muy parecidos, a pesar de que pasaron cuatro generaciones. Este es el que me metió en este lío. ¡Suscríbete al canal! La ciudad parece inventada para que alguien le saque fotos. Cuanto más se mueven las cosas, más necesitan algo que las detenga para siempre en una fracción de segundo. Hay cosas que cualquiera puede fotografiar. Otras no. Necesitan de alguien que pueda entrar en el momento oportuno en los lugares prohibidos. La especialidad de Atilio Medaglia eran los muertos. Trabajaba en la sección policiales de un diario. ¿Qué sentís así cuando vas a acudir a una nota que supuestamente también tienen que estar los muertos ahí para que vos los hagas y llegás y no hay nada? Y se sientes bronca en ese momento porque te sentís traicionado por la información. Es lo peor que no puede pasar a alguien que va a hacer una nota de ese tipo y que llega al lugar del hecho y que lo que le han dicho no es ésta en ese momento. Pero hay cosas, por ejemplo, yo recuerdo una nota un tiroteo que hubo acá en aquella época era jefe de rebos yurto del comisario Lorusso y había una bata y bata delincuente dentro de un chefe. Y arriba había una foto de Gardel. ¿Cómo es esta que está aquí? Y le habían pegado a un tiro que tenía un edificio de bala. ¿No recuerdo que el comisario Lorusso me dijo ¿Por qué no haces una foto? Dice que se veía que a Carlito le pegaron un tiro. La crónica publicó Carlito. Murió dos veces. Estaban en primer plano los pitoleros. Adelante Carlito con un balazo en el corazón. ¿Y si del primer muerto que salgó, se acuerda? Sí. Fue en crítica también. Fue una pareja mayor de edad que ambos le eran infieles a sus respectivos cónyuges. Dejaron una carta en el puente de Castelar sobre la vida del ferrocarril Sarmiento. Ambos juraron matarse y colocaron su cabeza sobre los rieles. Pero el hombre sobre la marcha un poco se arrepintió. Recuerdo perfectamente que quedó la cabeza sesionada de la mujer y la del hombre. No toda totalmente. Porque quiso levantarse pero igual el tren alcanzó a levantarse. ¿Y eso se dio cuenta a usted que quiso salir por cómo estaba la foto? Claro, porque cuando fuimos en aquella época el trabajo de, digamos así, de tipo policial era menos complejo, no había problema. No se había iniciado la década del 70. Entonces uno iba a las comisarías y no tenía problemas y a los cadáveres y todo. Y yo vi ahí a la mujer totalmente descapitada y al hombre no. Entonces eso me hizo presumir viendo en situ que el hombre a último momento había tratado de no cumplir la promesa. ¿Y le impresión ver esos muertos? Sí, realmente sí. Era los primeros que veía. Yo me queda en la actualidad que no lo pude superar y en buena hora porque eso me hace sentir normal. Es que cuando veo el cadáver de una criatura o algo es un simbolazo espantoso. ¿Por qué? Es un pibe y sobre eso no cabalga nada. Es algún tipo que tenga muy mala entrada. Entonces me hace sentir por lo menos me da la tranquilidad de espacio interior de que soy un tipo normal. Es muy duro. ¿Pero con el resto? Con el resto perdí bastante sensibilidad. Estoy muy honesto. Podría mentir pero sería bastante desacostumbrante. Si la cama edificó el cuadro situación para todo el mundo la aparición de la droga. Para el trabajo nuestro es terrible. ¿Por qué? Porque hay más violencia en la calle. Mucha más violencia. Es decir, nosotros vamos a hacer por ejemplo antes vamos a hacer el despello de una víctima. No había la violencia que hay ahora que viven un par de chicos y yo no los culpo. Porque a lo mejor son frutos de la sociedad en que vivimos. Pero actúan con una violencia desmesurada. Si descargan en el que en ese momento es el reportero gráfico una hazaña, un odio y una violencia que a veces es de loco. Cuando llegas hay mamá parece que llegara el enemigo. Cosa que no ocurre con las cámaras de televisión es excepcional por la foto de los portugués no sé. ¿Y por qué pensás? No sé, pienso que por la foto de los portugués no quedara registrado, que en el diario lo puede ver todo el mundo. Por lo general en televisión es más fugaz el paso. Sale en un noticioso y se acabó. El diario no quedaba el mañana, el pasado, está siempre en el diario. Que su mundo debe ser por eso. Medaglia me llevó a conocer aquel archivo infinito. El lugar era como la memoria obsesiva de un fotógrafo que no quería que nada, ni siquiera lo más trivial, cayera en el olvido. Yo recuerdo un accidente grandísimo como en Santa Fe, un micro que rompió la dirección y cayó al río. Murieron como 40 personas. Solamente salió una bebita que la tiraron al agua, la madre, en un acto de desesperación y quedó flotando porque tenían un bachita de goma. Y la salvó un ingeniero que estaba con un hijo de él que era discapacitado que todas las tardes la llevaba a pescar. Pero después lo terrible fue cuando el grupo de pescadores o aficionados a la pesca con lo que se denomina robador enganchaban los cadáveres. Fue algo terrible, macabro. Fue gente que la enganchaban clavándole el robador en el ojo. Y esa nota, recuerdo que el epílogo fue peor todavía porque un grupo de malnacidos que estaban ahí trataron de robar a los cadáveres o a alguno de los cadáveres. Es decir, eso fue un cuadro que yo creo que cuando voló o estalló la fábrica de arsenales que tenía ejército en la General Paz. Hice una foto de un señor que lo quise hacer pasar por muerto. Cuando llegó a la redacción de crítica, yo era muy joven, tenía 14, 15 años, le dije que era un muerto y un señor que era un viejo periodista policial le dijo que no. Eso no le pude mentir, le dije la verdad que no. Le pregunté porque se había dado cuenta porque me dicen que no muerto. Ese tipo de muerto busca por lo general oxígeno, nunca quedan boca abajo. Siempre la cara le queda en esta posición o en esta, pero siempre buscando el último hábito de vida. Y decime Atilio, ¿para qué piensas que sirven las fotos que sacas vos? Yo creo que el lector, vos fijate que mucha gente critica por ejemplo las notas policiales y en el barrio norte es donde más las miran. Es decir, yo pienso que un poquitito de morbo, vamos a sincerarnos porque tampoco vamos a poner el papel de Santa Teresa de Jesús porque ni vos sos Santa Teresa de Jesús ni yo tampoco. Así es. Se van a aclararlo tanto. Y es que se enteras como un hecho de que murieron y todo el mundo quiere verlo y lo que le interesa es la fotografía. Medaglia dejó que lo acompañara en su trabajo siguiendo por las calles los rastros de la policía. Él llegaba siempre cuando solo quedaban las huellas de los hechos. Llegaba cuando era demasiado tarde para todos excepto para la fotografía. mirar fotos viejas era como mirar fantasmas. Las fotos como los fantasmas son las huellas que deja la gente que se va. A veces las fotos dejan ver cosas que el mismo fotógrafo no advirtió. En el fondo todo fotógrafo espera siempre que lo invisible se haga visible. Para sacar una foto se necesita mirar bien. Había un hombre sin embargo que fotografiaba solo lo que no podía ver. sus modelos favoritos eran los espíritus. Antonio Catalano era un fotógrafo cazafantasmas. se me dio la oportunidad para poder fotografiar un espectro ni yo sabía que lo iba a hacer. Ni yo sabía que lo iba a hacer porque yo no lo vi ni tampoco lo puse la cámara en foco como para poder tomar la fotografía como realmente la tomaríamos si nos estaríamos sacando la foto nosotros. ¿Esas son las fotos que sacó usted? Sí. Esta es una. ¿Y la otra? Esta es una y esta es otra. No sé. Digamos ¿Cómo explicarías vos eso? No sé. Si vos verías esa foto digamos puesta en un muralcito en una pared pasás y la mirás ¿qué explicación le darías? ¿Te llamaría la atención? Una mancha de humedad. Una mancha de humedad. Ahora Con forma ¿no? Ahí está. Ahí está. Pero te llama la atención por la forma que tiene. ¿No es cierto? Pues fíjate aquí te está indicando que hay un supongamos una especie de brazo la cabeza cae el hombro hacia atrás fíjate el torso es una persona como estamos acostumbrados a ver ¿con qué diferencia? Una persona que no tiene un cuerpo material para mí no es una mancha para mí se plasmó la figura del espectro perfectamente bien y bueno hemos tenido la suerte de poder fotografiarlo y ahí está. ¿Y cómo fue el momento así de sacarlo? El momento de sacar esa fotografía fue... ¿Estaba viéndolo? No, 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 no digamos que lo que sucedió es que en la casa donde estaba habitando una familia que tenía problemas de apariciones ¿Qué problemas? Apariciones apariciones de algo desconocido de esto alcanzaban a ver y divisaban quizás una persona que cruzaba por dentro del living y se atravesaba la pared y seguía caminando no tiene cuerpo porque si no no pasaría la pared ¿Y porque una persona que estaba vestida que tenía cara ¿Cómo era? Sí señor lo veían así de esa manera ¿Vestida? Sí, sí una persona normal que pasaba y se atravesaba ¿Y cómo es? ¿La gente esta decía que lo veía así como está en la foto? No lo veía veía al hombre al hombre por la especie en sí no sabemos si es hombre o si es mujer Ah, ¿no le veían así un rostro entonces determinado o una ropa que diera la pista? Mirá yo te voy a dar un dato cuando aparecen este tipo de fenómenos normalmente en lo que vos estás acostumbrado a ver cuando tomás una fotografía y revelás vas a tener digamos en la copia el negativo va a salir la copia el positivo ¿Sí? Bien en estos casos es al revés cuando vos haces la copia te sale como negativo porque no tiene materia es energía pura entonces usted saca la foto y lo que pero el negativo es que lo que es negro sale blanco y lo que es blanco sale negro y después lo traspasas a la copia y te va a salir de la misma manera ¿Así era el negativo? Así era el negativo ¿Y le daba miedo estar así a oscuras en la casa sacando la foto? Mirá yo no diría que me daba miedo pero que el miedo lo tengo lo tengo igual que vos y que cualquiera no es miedo es el temor que de poder llegar uno trata de fotografiar que la lente de la cámara vea y puede impregnar el celuloide pero el problema que está en que bueno y si lo veo yo ¿qué pasa? ¿me asustaré? es ese temor a lo desconocido porque es lo mismo cuando hablamos de la muerte uy qué miedo que le tengo el ser humano le tiene un miedo terrible a la muerte no es así pero eso es la muerte la muerte no existe desde mi punto de vista digamos de que es un cambio de estado ¿usted guardó el negativo de esto? el negativo de eso está archivado no sé dónde pero si me preocupo por encontrarlo lo voy a encontrar ¿pero cómo no sabe? ¿cómo qué? no sabe dónde está ¿lo perdió? ¿se lo robaron? no, no yo lo tengo es que vos no guardaste nunca tengo muchas fotos muchos muchos negativos está en una película entonces bueno hay que encontrarla hay que buscarlo no puedo ofrecértelo en este momento esta es la foto más importante que usted va a sacar en su vida supongo diría esta y hay otra también esta es esa esa también llama mucho la atención aquí no dice nada simplemente un cúmulo energético que bueno le hemos puesto efecto poltergeist ¿por qué efecto poltergeist? porque se desplazaba en diferentes direcciones dentro de un recinto y lo cual podía volcar un teléfono hacía mover una araña este para que se balancee arrojó un despertador desde la de una habitación contra la parrilla o la rejilla del aire acondicionado corrió la cama ¿y cómo? ¿y eso que lo hacía así muy rápido de un lado para el otro? y bastante ¿y cómo lo pudo sacar la foto? disparando a todos lados porque yo jamás lo vi ¿ah le pasó lo mismo? sí, sí yo nunca vi nada ¿y por qué lo hace? ¿por qué piensa que este en particular viene y hace todo eso? y porque lo ha hecho por eso le hemos dado esa definición porque no no ha causado mal a nadie no ha hecho ninguna cosa este como para que nadie sea más que un susto pero bueno se divirtió se divirtió tocando cositas tirando este cerrando puertas y demás pero bueno él se divierte cuando vos te asustás ¿le cambió un poco la vida usted haber sacado estas fotos? a mí la vida no me la cambia nada me pone a lo mejor un poco más contento de poder haber logrado algo más en el camino de investigación que uno lleva a través de los años pero pienso que la verdad todavía no está no somos dueños de la verdad que yo venga y te diga que yo vi al fantasma Benito cruzando la plaza del congreso dándolo de comer a las palomas pues más vas a decir que yo estoy loco ahora si yo te lo puedo plasmar en una fotografía y mostrártelo y demostrarte que esa fotografía no es trucada te voy a dejar pensando la duda la duda puede más que eso ¿y usted vino alguien a dudar de la fotografía suya? jamás esa fotografía dio un vuelto por el mundo ¿y por qué le genera tanta fe digamos la foto? ¿por qué no desconfiar de la foto? yo no voy a desconfiar de un trabajo que yo he hecho y he logrado y sé que está totalmente acertado en lo que realmente se buscó yo desconfiaría si la foto no la saqué yo y digo es trucada pero acá no se trata de eso en ninguna de las dos oportunidades la gente suele confiar en la verdad de las fotografías a veces son pruebas irrefutables de que casi siempre hay lugar para la duda de que casi siempre Las fotografías no siempre decían la verdad A veces preferían la ficción Cuando lo hacen es para contar una historia de amor Pablo Moret había sido el rey de un género Que consistía justamente en fotografiar al amor Cuando estaba en lo mejor de su carrera Abandonó todo y desapareció en el misterio Como un personaje de alguna de sus historias ¿Y cómo era? ¿Tenían que estar así duritos? Bueno, al principio las fotonovelas se hicieron con mucho cuidado Era como el cine, si te ponían la cámara, las luces Tomábamos más o menos 20, 50 fotos por día No más porque estaba todo muy, muy cuidado Pero bueno, eso después fue tomando un rumbo Una velocidad impresionante Y de 50 fotos por día Llegamos a tomar como 100, 200, 300 Hasta llegar a mil fotos por día ¿Mil fotos por día? Es decir, cambió, cambió totalmente el sistema Porque al principio había un libro interesante, supongo, divertido Después sacaban fotos, fotos, fotos y fotos Y en la editorial agarraban las fotos, las tiraban en el piso Y entonces, sacando, digamos, armando las fotos Sacaban el argumento de la foto novela ¿O sea que primero sacaban las fotos y después armaban la historia? Después armaban la historia Así que fue una cosa bastante increíble, ¿no? ¿Y entonces cómo te dirigían a vos? ¿Qué te decían? Es decir, uno ya estaba tan armado Es decir, ya sabía tan bien la profesión Era un metier, te digo Lo hacíamos todos los días Así que estábamos absolutamente mimetizados con la fotografía Y con la luz y con todo Así que poníamos caras, 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 qué sé yo Y bueno, después la persona que hacía el libro Nos ponía los globitos y qué sé yo Y ponía el texto ¿Y caras de qué ponías? ¿Eh? Las caras, las que sé yo Caras de buen chico, de malo, de todo Es decir, cara, cualquier tipo de cara, ¿no? Había que inventar las caras ¿Cómo eran todos los días? ¿Ibas ahí a una galería? Había estudios Había un estudio Anaí, por ejemplo, y María Rosa Que eran las revistas, digamos, top en ese momento Tienen un estudio Y entonces tenían un decorado impresionante Y qué sé yo, no era todo Pero después, cuando la cosa fue tomando Como te decía hace un rato Otra dimensión Se filmaba en la calle En lugares así, qué sé yo Que el tipo productor elegía, ¿no? En Palermo, muchísimas veces En la facultad de Derecho Por ejemplo, filmamos Cleopatra Así que te imaginas que fue una cosa increíble Yo vestido con un... ¿Cómo se llama eso? Con un vestido de esos cortos romanos, ¿no? Y, en esa vez, Kilian nacía de Cleopatra Y creo que, ¿cómo se llama? Enzo Viena hacía no sé qué personaje Así que fue muy divertido, ¿no? ¿Te imaginas? La gente no lo podía creer ¿Y qué imagen dabas vos? Yo creo que daba la imagen de un chico bueno Que necesitaba un poco de cariño De protección Y amor Creo que me sentían... Creo... Las cartas que recibía, por ejemplo Siempre me hablaban de... Ay, qué ganas de protegerte De mimarte De quererte De besarte De agarrarte de las manos De llevarte por ahí, ¿viste? Eran cosas muy increíbles Un romanticismo impresionante ¿Y diste lugar alguna vez a que se cumpliera? Algunas veces, sí Sobre todo en los festivales, por ejemplo Porque íbamos a festivales de cine, ¿no? Por supuesto Entonces cuando llegabas, de pronto A... Suponga Bueno, te voy a contar una anécdota Yo llegué a Asunción del Paraguay Había una semana de cine argentino Entonces, de pronto Llegaba a mi cuarto Cerro las puertas del ropero Así, aparezca una niña, ¿viste? Absolutamente desnuda ¿Viste? Con... ¿No? Entonces me dice Pablo, dice Quiero tenerte, ¿no? Yo digo, bueno Quiero hacerme cualquier cosa Pero hacerme algo, ¿no? Entonces, bueno Ahí se armó un festival 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 El festival Otro festival Que fue el más divertido, por supuesto ¿Y vos te sentías así Identificado con esa personalidad Que tenías en la... No, no Porque nunca supe realmente Los argumentos No me importaban para nada Nunca supe lo que estaba filmando Era, qué sé yo Eran cosas románticas ¿Qué piensas que tus fotos Despertaban así en la gente? Mira, no sé Yo pienso que despertaban amor, ¿no? Yo pienso que las mujeres Es como que se enamoraban de uno Se enamoraban perdidamente de uno, ¿no? Por las cartas que uno recibía Creo que uno despertaba Una gran, gran, gran ternura, ¿no? Es decir, creo que no había nada Ni erótico, ni nada La cosa era mucho más sana, ¿no? Como ahora, por ejemplo Que sé yo Que la gente busca Busca otras cosas más, ¿viste? ¿Vos pensás? Más fuerte, ¿no? ¿Vos pensás que querían así Casarse con vos? Amarte con... Yo creo que, claro Ahí se sentía un poco La noviecita de uno, ¿no? Sí Pienso que en el fondo Era un poco eso, ¿no? Las cosas han cambiado tanto Que, bueno Ahora, creo que si uno hiciera Fotonovelas No sería más como En aquel entonces Besos Y que sería de ternura Sino que sería otra cosa Un poco más fuerte, ¿no? De pronto aparecerías Que se yo En calzoncillos Y metías en una cama Cosas así, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces me sentí muy mal, ¿no? Pero me sentí muy mal En ese momento Empecé a pensar De que... Había hecho un montón De cosas que no debía Haber hecho, ¿no? Y haberme tomado Un poco más en serio Así que dije No No, no, no No voy a seguir más Con esta historia Y... Y... Y hice un corte Así, definitivo Yo dije, bueno Se acabó No, no, no No quiero seguir más con esto Y... Y bueno Y entonces Morió mi padre también Tuvo un accidente de auto Terrible Y bueno Y eso creo que Me marcaron muchísimo Y a partir de ahí Me fui a... A otro lado ¿Viajaste? No Me fui a... Me compré una isla por ahí Y me fui a vivir a una isla ¿Y te llevaste a la isla? ¿Las fotonovelas? No, no Para nada Sin un corte Te digo absolutamente Así, definitivo Para nada Para nada No, no, no Ni fotonovelas Ni nada Durante un tiempo Pero muy largo Por ejemplo No me saqué nunca más fotos Ni nada Porque no quería saber nada Con fotografías Ni con nada Era una cosa así Viste una alergia total O sea que si alguien venía A un familiar No, no, nadie No, no Te digo Inclusive después A los dos o tres años Me fui de viaje afuera Y no me tomé ninguna foto Porque no quería saber nada De nada De nada De nada ¿Pero por qué? No sé Que si yo no te podría explicar Seguramente un psiquiatra Me lo podría Aclarar, ¿no? ¿Y ahora te gusta Que te saquen fotos? No No, no me interesa Para nada ¿Y en un cumpleaños? ¿Así? ¿Cuando estás con amigos? No, no, no No, no No, para nada No quiero saber Más nada de fotos Qué raro, ¿no? Así es ¿Pero eso fue Lo que te hizo irte Un poco a la isla? Que todo el mundo Te hablaba de tu facha Y eras una especie Sí Si me fui decís vos Porque me fui para allá Sí, fue eso Y tal vez un poco Yo pienso que Cuando, viste Uno tiene una cierta sensibilidad Te molesta De pronto Ver que la gente Viste Ve en vos solamente Que la parte de afuera, ¿no? Y no descubren Al ser humano Que tenés adentro, ¿no? Esa cosa que, bueno Como si las fotos Te hubieran robado el alma Así es Así es Mi amor Había un hombre cuya historia entera Entraba en dos fotografías A la primera Se la habían sacado La otra La había tomado él En sus tiempos De campeón de boxeo Andrés Celpa Había sido fotografiado Interminablemente Ahora era él Ahora era él Quien sacaba fotos En los restaurantes Las mismas luces Que antes lo habían encandilado Ahora iluminaban a los demás La cara de Del remiero Del remiero ¿Qué es el remiero? Del lago, ¿no? Y fíjate El fondo Del lago Y Como si La cara El hombre La cara Hecha como Como Marcada ¿No? ¿Cómo se dice? Como Surcada Surciso ¿Y los tipos Se acercan más? O sea ¿Aceptan que Quieren que le saques Vos la foto Porque sos Celpa O es como si fuera Cualquier fotógrafo? Bueno Yo considero Que El 80% De la foto Que yo saco La saca Celpa El otro 20% La saca El fotógrafo ¿Por qué El 80% La saca Celpa? Porque la gente Quiere Quiere verse Una foto Que se sacó Celpa Y El otro 20% Porque realmente Necesitan las fotos Porque tiene el recuerdo Pero de cualquier manera Este El nombre Me da Me da mucho Me favorece mucho En la cuestión Fotográfica Es como si el boxeador Seguiría sacando Sus fotos Claro Yo Digo Que De algo me valió La La fama La fama Yo para eso Claro Yo si bien Es cierto Que gané mucha plata Si bien Gané Más de 3 millones 200 mil dólares En mi 200 En mi 220 pelea Que son Que hice 1882 rounds Que son 5456 minutos Que son Tres días Tres días Tres noches Tres días Tres noches Y 23 horas y media Peleando consecutivamente Sin parar un segundo La hice mucho en el extranjero Especialmente en Uruguay Y Brasil Bueno Bueno y Y ahora estoy Estoy No en la ruina Porque tengo un amigo Que me ayuda Pero Yo no quiero vivir de ayuda Yo quiero vivir de algo mío Algo que me pertenece Aparte No sé Una pensión graciable Que me dé el gobierno Yo ya pasaría Pasaría bien Porque Bueno Porque ¿Por qué? Porque tendría para Para suscitar mi gasto Y no en el día de noche Dando lástima Dando fotos ¿Vos sentís que da lástima Cuando saca fotos? Yo sé que Cuando me pongo Yo cuando las hago Las hago Pero después Cuando pienso Me doy cuenta Que sí doy lástima Porque después de haber ganado Todo lo que he ganado Inconscientemente Por la poca cultura Que tenía que yo Por la poca capacidad Mental Digamos Bueno Me lo jugué O lo di Y todos los amigos Que tenía yo Desaparecieron No tengo más amigos Porque yo antes Vivía más de noche Que de día Y ahora Vivo de noche Porque de día Vivo de un globo Y de día ¿No hay para sacar fotos? De día Es que no me gusta Una que no me gusta ¿Por qué? Y no me gusta Nunca me gustó Sacar fotos de día No sé cuál es el motivo No sé cuál es el motivo ¿La luz? Yo no sé Cuál es el motivo No me gusta O sea No me gusta Nadar con la cama Ahí encima ¿Por qué será? No sé No sé No sé No sé De día Mándame Sepa Podría venir Tal día Estapa Tengo Y yo le digo Todo Le digo Sí, sí, sí Tengo la dirección Yo no voy Hay gente Hay gente que me llama Y me dice Sepa Una foto Me saco la foto Y por ahí Me da 50 pesos Y me dice Dígelo Selva Gracias Muchas gracias Que yo lo bendiga ¿Qué le voy a decir? Si me decían un favor Bueno Es cierto Así Hacía 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 Por ahí Hay noche Que saco Saco La foto Y no saco Ni una foto Hay noche Muchas noches Que he sentido Saco la foto Y no saco Ni una foto No una toma No le he sacado Lo que lamento En mi vida Haber tenido Tanta inconsciencia Haber sido Tan irresponsable Y pensar que Lamento mucho Pensar que Que ella que boxeó Me va a durar Toda la vida Pero no es así No es así Sacar una foto Es como acercarse A cosas perdidas O a personas Que están lejos La fotografía Hace de los fantasmas Algo visible Pero también Hace de los hombres Fantasmas Le deja al ojo Ver más A la vez Que lo ciega Quizás Sacar fotos Sea como mirar el mundo Por el ojo De una cerradura Por donde también Nos miran De una cerradura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.